Deseo felicitar al medio, al sudoeste por sus 20 años de permanencia y por el gusto que la gente tiene de ver y de escuchar y dar seguimiento a todas las noticias, a todos los eventos que a través de este importante medio de toda esta región del sudoeste de Guanajuato nos permite el licenciado Camarillo, Maribel y el equipo de personas que integran el medio de comunicación nos hacen llegar sus mensajes todos los días. Enhorabuena y muchas felicidades.